Quisiera saber No sé Donde encontrarte no dejaste huyas al partir Tan solo sé que estar sin ti es insoportable Y te volviste indispensable Que sin ti la vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo Desde ese día que te fuiste no soy nada Me paso noche sin dormir, no tengo calma Que me está doliendo el alma Es urgente que regreses junto a mí Porque estoy tan solo Desde ese día que te fuiste no soy nada No hago otra cosa nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte Eres todo para mí Que si no vuelves moriré pensando en ti Mi error más grande no fue conocerte Fue pensar que tú eras diferente Y ahora solo Solo estoy pensando en ti No sé No sé Donde encontrarte no dejaste huyas al partir Tan solo sé que estar sin ti es insoportable Y te volviste indispensable Que sin ti la vida es tan difícil de vivir Que estoy tan solo Desde ese día que te fuiste no soy nada Me paso noche sin dormir, no tengo calma Que me está doliendo el alma Es urgente que regreses junto a mí Porque estoy tan solo Desde ese día que te fuiste no soy nada No hago otra cosa nada más que recordarte Sé que no voy a olvidarte Eres todo para mí Que si no vuelves moriré pensando en ti Música 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 Gracias por ver el video.